Buenas gente, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo video de Era of Celestial, en esta ocasión del servidor chino que se llama Era of Angels. Y aquí para poder crear una cuenta, pues obviamente tienen que descargar el juego. En la descripción les voy a estar dejando el link para que puedan descargar esta versión de Era of Celestial. Y para poder crearse la cuenta tienen que ingresar, pues aquí, vamos a ver si me deja, aquí. Al momento de ingresar tienen que aceptar los términos y condiciones. Tienen dos opciones, un botón verde y un botón naranja. Está obviamente en chino, así que para poder acceder tienen que presionar en el botón naranja. Así que allí podrían ingresar. Le va a pedir que descargue unos datos adicionales. Lo dejan en segundo plano, descargar en segundo plano. En ocasiones se queda cargando en 71%. Cuando sucede eso, por ahí deberían, si están usando Wi-Fi, tendrían que cambiarse a datos móviles. Y si en el caso de que estén usando datos móviles, pues deberían probarlo cambiándose a Wi-Fi. Así que una de las dos opciones. Pero en ocasiones queda cargándose en 71% o 70% o algo así. Y pues ahí tendrían que cambiarse a datos móviles o a Wi-Fi para que realmente funcione. Y pues bueno, para crearse la cuenta tienen que ir a la parte inferior izquierda. Luego, nuevamente en la parte inferior izquierda, en estas letras naranjas. Y aquí tienen que ingresar la cuenta, como quieren que esté la cuenta. Y tiene que ser todo en minúscula. Recuerden, todo en minúscula. Si ponen una letra en mayúscula, no les va a funcionar. Así que tiene que ser todo en minúscula. Y pues aquí vamos a poner Enchel. Aquí está mal escrita. Enchel. Vamos a ponerlo así. Vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si quieren ocupar esta cuenta, pues ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y pues aquí marcan este cuadradito. Y le dan a siguiente. Y aquí tienen que ingresar datos de una persona de China. Aquí en el primer cuadro tienen que colocar el nombre de esa persona. El nombre de esa persona. Obviamente tiene que estar escrito en chino. Y en la parte de abajo tienen que colocar el número de identificación. Es un número, si no me equivoco, son 15 o 16 números. Algo así. Y después le dan a continuar. En la descripción le voy a estar dejando la información, el nombre de esta persona. Y el número de identificación. Yo igualmente aquí lo voy a probar a ver si me deja. A ver si no sale nada raro por aquí. Bueno, ahí tenemos el número. Aquí arriba la letra china. El nombre en chino. Y aquí el número. Ahí está el número. Así que vamos a ver si lo podemos ingresar. Igualmente en la descripción le voy a estar dejando esa información. Pues, ¿cómo era? A ver si está por aquí. No, no lo tengo el número. Solo tengo el número, no las letras. Así que, pues, vamos a WhatsApp. Y ahí creamos la cuenta. Y aquí, detalle. Aquí tienen que presionar en esta sección aquí. Creo que le va a aparecer. Para poder ingresar. A ver, le dice el 1, ok. Ahí le presionan. Y ingresan al juego. Y una vez que... Cada vez que ingresen en el juego. Cada vez que ingresen en el juego. Les va a... Tienen que ingresar el nombre, la contraseña. Le va a aparecer esta ventanita. Y tienen que presionar aquí. Una vez que presionan allí. Pues, ingresan al juego. Una vez que están en el juego. Aquí aparecen varios servidores. Pues, eligen el que quiera ingresar. Está en el 60 ahora. Creo que el máximo 60. Ahí está el 60. Ok. En el 60. Aquí pueden elegir los personajes que ustedes quieran elegir. Tenemos el guerrero. El arquero. El mago. La witcher. La demonia. Y el paladín que no está disponible. Únicamente es para cambio de clase. Así que, pues, ahí pueden elegir. Aquí ingresan el nombre. Si es que quieran. O si no, lo dejan así. Yo lo dejo así. Por las dudas. Para no... Que aparezca algún... Alguien que me quiera... Que... Bueno. Temas de... Temas de... Nombres en chino. Así que lo dejo así nomás. Y pues... Le damos la cuenta. Y automáticamente van a tener... Nivel 15. O sea, bit 15. Bit 15. Una vez que se crearon el personaje. Ya tienen bit 15. Y aquí podrán obtener cupones. A ver si no me dejo ahora. A ver. Ahí está. Aquí. Van a obtener cupones. Estos cupones te dan diamantes. Y te dan rubíes. En este caso, en estos cupones... Hay dos tipos de cupones. Los cupones que te dan diamantes y rubíes. Pero no cuentan como recargas. Y después hay otros cupones que... Te dan diamantes y rubíes. Pero sí cuentan como recargas. Así que hay dos tipos de cupones. Y pues ahí obtendrán diamantes y rubíes. Y creo que... Bueno, ahora no tengo nada. Pero aquí en la... En la tienda también te da esto. Así que lo reclamamos. Y tenemos... Estas cosas. Y te da 20 cupones. 20 fragmentos de cupones. Recuerden. Con 100 fragmentos de cupones. Pueden crear un cupón. Así que vayan juntando eso también. Y pues... Como les mencioné. Por 30 días te da esto. También te dan por subir de nivel. Te dan cupones. Y por actividades. Después le va a aparecer por actividades. También le va a dar cupones. Y ahí podrán obtener diamantes. Y pues... Otras cosas más. Así que bueno gente. Eso es como crear la cuenta en... En el servidor chino. Pueden utilizar esta cuenta. Porque yo ya tengo mi propia cuenta. Así que pues... Ahí le dejo habilitado para pues... El que quiera utilizarlo. Va a ser medio público. Porque no se puede cambiar la contraseña. Y pues... Pero si no. Se crean su propia cuenta. Y pues... Utilicen esa información. Que le voy a estar dejando en la descripción. El link de descarga también va a estar en la descripción. Así que pues... Suerte con eso. Y nos vemos gente. Chau chau.